Bueno, se activó la buena vibra, iniciamos un nuevo podcast, muy contento y siempre agradeciendo a Grupo Radio Estéreo porque nos tiene acá, hablando un poquito de Kazuki siempre en el podcast, pero tirando mucha buena vibra y ya pues se tiene que ir haciendo costumbre que hay un podcast en la semana donde platicamos con mi amigo, con mi compa, Cristian Megu. Cristian, ¿cómo va la cosa? Aquí, Don, mira, una semana más alegre de que pues ya me presentó con la gente que lo voy a estar acompañando aquí, hablando, ¿verdad? Hablando de esto porque tenemos que hablar, este es el podcast de la buena vibra, tenemos que hablar y siempre tratando de tirar buena vibra y hacer algunas cosas que pueden estar complicadas, a pesar de que soy un medio más vibroso, dice usted, vamos a llevar a llevar. Vamos a llevar, vamos a ver, y ahora a usted que nos está escuchando, me imagino que ya vio en el título, que vamos a hablar sobre el hate en redes sociales. Ah, sobre eso. Pero, si aquí arriba, aquí, aquí, ando aquí abajo, dice, ¿verdad? Sí. Aquí, aquí, pueden ver, ahí dice. El hate en redes sociales, eso es lo que vamos a platicar ahora y cómo debemos darle vuelta a ese hate. Así que, vamos a iniciar en este momento. Vamos con la presentación. Activamos las antenas de la buena vibra porque es el momento del podcast de César Durán. César Durán. Cristian, ¿cómo ves, Tito? ¿Cómo ve usted, Megu, el hate en redes sociales? Que es bastante complicado. Me han pasado varias cosas a mí. Me imagino que usted también ha dicho un par de cosas en algunos videos. Bueno, me da risa cómo me hace la pregunta. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo lo veo, Tito, desde una perspectiva... Así están las cosas en El Salvador. ...fidantrópica y le puedo decir lo siguiente. Así están las cosas en El Salvador. Así están las cosas en El Salvador. No, mire, ahorita yo siento que sí estamos en un momento de que el moralismo ha salido a flote. Yo, de verdad, quiero aclarar que yo no estoy en contra de que cancelen gente que ha hecho cosas malas. Yo no estoy en contra de que señalen acosadores. Yo no estoy en contra de que señalen a violadores. Entonces, eso está bien. Eso está bien. Eso está bien. Y hay que seguir. Y toda esa gente se merece todo el hate del mundo. Se lo merece todo. Y está bien. Con ellos no es el problema. Pero yo creo que aquí la gente le están dando tanta voz que ahora yo siento que en redes sociales... Está la voz. Puedes hablar siempre. Siento que la gente hoy se pasa un poco de verga. Todo molesta. Sí, todo incomoda. Y todo es motivo para odiar. Porque, digamos, estábamos hablando antes de venir aquí, porque vamos a decir, vamos a acabar con esta farsa. Ya sabíamos de qué íbamos a hablar. No hemos platicado esto. Solo dijimos de qué íbamos a hablar. Y le dijimos, le quedamos con... Tiramos un par de datos que teníamos pendientes de qué íbamos a hablar. Y quedábamos la gente que pone los dislikes en los videos. O sea, el Tito tiene a veces videos que quizás están en estreno y ya tiene dislike. O sea, estos solo están en estreno. Ni se ha estrenado. No se sabe de lo que va a hablar, cómo va a hablar. Si dijo algo malo o bueno. Y ya tiene un dislike. Si me pueden cancelar o no cancelar. O sea, ajá, eso. La gente está tan empeñada. Digamos, yo no sé usted, Tito, cuando empezó a hacer videos. Pero, digamos, ahora yo siento que la gente ya... Literal, la gente ya me permite hacer videos. Ya dice, ay, el manje ya lleva tanto tiempo haciendo comedia. Está bien que haga videos. Pero cuando yo empecé, todo era como... ¿Vos haciendo videos? ¿Cómo por qué? Fíjese, Tito, que a mí lo que me ha pasado es que hacía preguntas en la calle. Entonces, esos algunos se viralizaban un poco. Llevan a varias personas. Entonces, yo no siento mal cuando critican algo de lo que hago. Si la pregunta está... O sea, les parece mala o mi reacción les pareció mala. Pero ya cuando me comenzaron a decir cosas físicas. O sea, ya como... O sea, hasta me escribí... Ya, entonces ya eso... Ajá, ya se sentí un poco mal. Aunque vos digas, no, no me importa. Ya estoy seguro de lo que me van a criticar o que me van a decir cosas. Por ejemplo, algo que ha pasado que hasta con el Tito que me ayuda a veces a escribir cuando me presento de host en la comedia. Hacía un chiste sobre mis dientes. Que justamente salió ahí el comentario por una vez que me han puesto como tres, cuatro veces en algunos videos de preguntas en la calle. No, eso de... ¿Cómo salís a la calle a hacer esto? Y mirad los dientes que tenés, que no sé qué. Yo dije, bueno, o sea, ahí no estás criticando mi contenido. Sino que estás tirándome solo... O sea, no sé, mi físico, ¿no? Sí, Tito, pero antes de... Antes de hacer videos hubiera ido a ver sus dientes. Sí, siempre, siempre. No, mira, Tito, eso es cierto. Eso es cierto. La gente ahora está como viendo por qué te tira. O sea, te tira porque si haces contenido, te tiran porque quién te crees para estar haciendo contenido. O sea, quién si vos no son nadie. O sea, ¿por qué estás haciendo contenido? Te dice la gente como, ¿desde cuándo necesitas como...? Eso es la gracia de internet. Que no tenés que mendigar en una radio, que no tenés que mendigar en un canal, que no tenés que mendigar con una gran empresa. Sino que vos, si querés y tenés tus cosas, haces tu video. Yo sí mendigo. No, Tito, pero usted por azar del destino llegó ahí. Sí, sí, sí. Usted no ha tenido la historia que ha tenido toda la gente en la locución. Usted no ha sufrido las humilladas que la gente sufría en la locución. Más o menos sí, pero yo creo que no hay nivel a lo que vivió Adonai, por ejemplo. En la época de Adonai, este no vivió nada, ¿verdad? No sabe nada. En la radio se escapaban a violar si eran nuevos. O sea, sí. No estoy jodiendo ya, pero era así. En la radio era el nuevo. Más complicado. Sí, más complicado. Ah, tráeme café. Ajá, era el cholero. Otros tiempos, otros tiempos. Aquellos tiempos. Entonces, eso, y le digo, pero, y ahora la gente, ahora ya tiene la, tiene la gente como la autoridad de venir y decirte qué hacer, qué no hacer, qué sirve. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Te voy a contar. Me escribieron, me escribieron a mí en una, yo tengo una rutina de stand-up en mi canal. Y me escriben, y me escriben un maje, me escriben un maje, puta, qué comedia más mierda, qué video más mierda, no me gusta. Si lo sigo viendo, es maje. Cinco minutos después me cae un, me cae un mensaje. Ey, disculpa lo que te comenté, ya terminé de ver el video y no, ya te agarré la onda, así está vergón el video. ¿Cuántos minutos había visto, dito? O sea, solo por tirar nada más, solo por decir. La gente está ahí para hacerte mierda, es como por, cuando yo empecé a ser comediante, que por qué quiero ser comediante, que a quién yo pensaba quitar el trabajo, y es como a nadie más, eh. No, solo quiero hacer lo que me gusta. ¡Claro! Hacer lo que me gusta. A mí, Tito, por ejemplo, donde sí me han, me han tirado en esos videos, que pueden ir a verlos, de las preguntas en la calle, me han tirado directamente a mí. Pero, por ejemplo, en las entrevistas, ya yo no soy punto de, o sea, a mí nunca, en una entrevista de la que haya hecho en el podcast, nadie me ha dicho nada a mí. Pero, a los artistas sí las han tirado varios. ¿Les tiran? Sí, hay varios comentarios que, ¿por qué él? Que no sirve, que no sé qué, que, que te crees, que, o sea, hay buenos comentarios también, además, y se agradecen los buenos comentarios. Además, se agradece que comente. Se agradece. Que comente. Sí, yo, yo la gente le digo, miren, si quieren aquí, si ustedes van a usar mi canal para venir a, a desahogar su odio, háganlo. Por favor. Háganlo, por favor. Yo lo que necesito es que comenten. Si usted le va a dar dislike, le dé dislike, la gente, la gente va a venir. Lo comparten, lo comparten y pongan, no me gusta, pero lo compartí. La gente va a venir y va a preguntar, ¿por qué, putas, todo el mundo le está dando dislike a ese video? Eso quiero yo, así como, ay, ma, ya viste un video de semana, tiene más dislike que likes, lo van a ver por morbo. Entonces, háganlo, háganlo, eso, háganlo. Pero yo digo, gente, critiquen con fundamento. El problema es que muchas veces, esto me lo enseñó Gabriela Rivera, comediante y psicóloga, es que muchas veces uno critica lo que odia de uno mismo. Uy, sí, 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 sí. Igual lo que te molesta es lo que dicen también, que lo que te molesta a una persona es lo que, o sea, es un espejo, pues. Lo que te molesta es lo que, o sea, a vos te molesta de vos. ¿A usted qué cosas le causan en no joven en redes sociales? Así que, porque yo ya he tirado hate, Tito. Yo ya he tirado, yo he sido esa persona, yo soy una persona muy odiosa, la gente que me conoce sabe que a veces ha comido odiosos y ya he tirado, ya he tirado. Estoy pensando qué he tirado o qué, a dónde he tirado hate y posiblemente, Tito, una de las cosas que estaba criticando hace unos días, una persona que tiene muchos seguidores y su historia, todas sus historias, todas sus historias, es como entrar a un supermercado, bueno, a un centro comercial, digo yo, porque cada día hay una marca diferente. Entonces, ya a mí no me gusta, porque pues si voy a ver la historia, ya, o sea, a mí, vea, no me gusta. Entonces, eso, nunca tires hate, nunca escondiste nada. ¿Cómo? ¿Cómo es la cosa? Creo que no lo entendí mucho. A esta persona que ve en redes sociales, en sus historias, cada historia diferente es una marca diferente. Ah, o sea, eso sirve para vender. Ajá. Es como un centro comercial. Gente, ¿cuál es tu contenido? ¿Cuál es tu contenido? Si solo estás vendiendo, ¿cuál es tu contenido? O sea, yo, la verdad, es que no veo el sentido como de vender, 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 vender. Como comprar, 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 porque la gente no lo hace. La gente no lo hace. Yo les digo, yo he mendigado, o sea, digamos, ahora por gracia del destino y por nuestro trabajo, se llenan los shows. Sí. Pero antes no era así, entonces uno tenía que mendigar y decir esto y decir lo otro. Y entonces uno decía tanto, vayan a los shows. Creo que movía el guay que no debía. Ok. Uno mendigó tanto por los shows, mendigaba tanto por los shows, y no llegaba porque uno estaba rogando, venga, 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 venga. Y luego descubrís que la gracia es ser vos, siendo vos, ofreces algo, y la Mara te va a decir, hey, me llega. Además que si sos vos... Es orgánico, ¿va? Como dicen. Y si sos vos, es difícil que alguien te pueda imitar, que pueda buscar algo parecido a lo tuyo, porque sos vos y ya es complicado ser la otra persona. Pero ahora le damos vuelta acá. ¿Por qué es la cápsula, decimos nosotros, Tito, de la buena vibra? O eso queremos saber. Antes de la buena vibra yo quisiera decir algo. Otra cosa, otro hate bien importante, que creo que la gente, quizás los que están escuchando esto al principio han de haber dicho que por ahí nos íbamos a ir. La cultura de la cancelación. Pero yo tengo una cosa. Yo pienso que no está mal la cultura de la cancelación. Pero veo algo. Que la gente solo cancela a los que le caen mal. A los cercanos. Yo he visto casos de gente que sus cercanos que hacen cosas, que hacen cosas malas, que están implicadas en cosas malas, a esa gente prefieren hacerse la del ojo pacho. Ah, ya te entendí la... Ya. Pero un cabrón que te cae mal, la caga, se manda una cagadita. Uy, no hombre, papá. Papá, es momento de tirar toda la furia. Que lo organicen para que lo hagan pedazos, que cancelémonos. O sea, me imagino que hasta lo comparten por WhatsApp, se va haciendo el hilo. Y yo no tengo problema con ninguna organización. Yo no tengo problema, sino que con esa forma de actuar. Es más, yo estaba viendo el comentario de una economista de aquí, de El Salvador, en Twitter, que decía como... Que hablaba sobre como el moralismo, ¿verdad? Que ahora nos creemos... O sea, ¿qué nos creemos? O sea, todo nos molesta, todo es un problema. Es cierto, miren, Maradona... Yo no admiro a Maradona, porque Maradona es un drogadicto. Todos lo sabemos, no hay que admirar. Le gustaban las mesas. Pero él fue un gran jugador. Sí. Fue un gran jugador. Y la gente lo recuerda porque fue un gran jugador. Entonces, porque dio una alegría a un país en un momento difícil. Por eso. Y yo lo admiro porque era un hijo de puta. O sea, era un mágico. Por el gol que hizo Tito al niño. Por el gol que hizo a ese niño sin piernas. Y se lo celebró como que no había un mañana. Eso, eso. Y yo digo, se más es un personaje. Pero va, hizo cosas malas. Sí. Hizo cosas malas. Sí. Era un hijo de puta. Sí. Sí. O sea, y no por... Y yo no le estoy idolatrando. Pero no por eso voy a... Voy a decir, ay, que se más era... No, hombre, se más le dio alegría. Se más le tuvo su cosa buena. Sí, dio emociones. Y al final también... Bueno, aquí donde... Sí, la otra vez platicaba con nuestro amigo David Penado. Que en qué momento, Tito... O sea, en qué momento un contenido te tiene que dejar... O sea, si vos sabes que el Tito, cantante, hace contenido, entretenimiento, lo que sea. Hace algo malo y lo deja de ver su contenido. En qué momento o cuál es esa línea para... O sea, no sé. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. No sé, porque a veces también hay músicos que sí hicieron algo, vea. Pero su música es increíble. Y como Maradona. O sea, fuera de la cancha, muchas cosas podían pasar, pero... Y es un tema... Es un tema... La verdad es que es súper complicado. Porque aquí nos estamos metiendo en un huevo. Y la gente va a decir que no... Que no hay que separar a la persona de su arte. Y sí, y no. O sea, sí no hay que perdonar. No hay que idolatrar. Pero hay que reconocer lo que hacen bien las personas. Y lo que voy yo, que con este tuit que ponía este economista, feminista, por cierto, y marxista, es que decía como... Es que no... ¿Quiénes nos creemos para sentir que la moralidad ahora es como... O sea, ¿quién soy yo? ¿Qué santo soy yo para como andar señalando, andar diciendo él? Para juzgarte y tú no puedes. O sea, ¿desde cuándo nosotros no cometemos errores? O sea, ¿desde cuándo nosotros no tenemos algo que hicimos mal? O sea, ¿me entiendes? Siempre, siempre... O sea, siempre vamos a comentar un error. Y a lo mejor... O sea, no... Yo creo que a lo mejor no es juzgar. Pero ¿cómo podemos cambiar eso, Tito, a las redes sociales? Donde a veces las personas solo ingresan... O sea, un contenido o un perfil para decir... Me caes mal, cabrón. Mire, también siento que hay un problema. Hay cosas que sí están mal. Hay contenido que está mal. Pero puedes decirle alguna forma, Tito, también... De que el contenido está mal, ¿no? Claro, pero fíjese que, digamos, en mi caso... Yo soy una persona, digamos... Que si a mí me dan la pauta a decirme... Vaya, vaya... Ey, mira... Le dejas algo malo a esto. Yo, por ayudar. Porque soy así. Yo soy todo lo contrario. A mí me gusta que me digan... Eso está mal, eso está mal, eso está mal. Real hasta la muerte. Ajá. Entonces, yo vengo y te digo... ¿De verdad querés que te diga... ¿Qué es lo que me gusta o qué? ¿Qué te mames los huevos? O sea... Es muy diferente. Porque yo tengo... O sea... No, dice... No, mamá, no, huevos. No, dice... Porque... Huevos... Perdón. Porque... Ajá. Porque yo me... A mí un amigo una vez me decía... Escucha esta canción, pero no me la critique, me dice. No me la critique porque aún no está... Ah, va, vergón. Me la estás enseñando. Ya te di la pauta. Ya te dijo desde el principio... No me... No me critiques la canción. Si sos mi amigo y me pedís mi crítica... Yo te la voy a dar por ayudarte... Para que vos cambies eso. Yo te... Si me lo estás pidiendo es porque crees que mi opinión es importante. Pero vaya... Ahí al final... ¿En qué momento, Tito? También yo pensaba... Pero voy a llegar... Entonces... Pero a veces uno la da... Y le salen como... No, hombre, puto. O sea, lo tachan a uno de hijueputa o... Ah, no, puta. Y se me tocó, tíramo la vibra. Ajá. Es como... Entonces... Yo siento que... También la gente ahora se desahoga... Así. Como no se puede decir al suave... Es como... Hijo de la gran puta, no serví. Y eso es una mierda. Esa no es la manera correcta. Yo creo que podrías hacer más específico si algo de contenido... Puedes decir... Siento que el timing no estaba bien. Que el tiempo... O sea, sentí muy plano el contenido. No hubo chistes. No hubo remates. Lo que sea que usted pueda aportarle. O simplemente decir... Mira, no me gustó porque... No sé, no sé. No sé, pero algo así creo que puede ir a decirte... Bueno, puta, cabrón de mierda, no sirve un solo. Pero para usted, Tito, ¿cómo podría entonces...? O sea, va... Lo malo es venir y tirar odio porque sí. Pero ¿cómo se tiraría buena vibra? Yo creo que el tirar buena vibra nada más es que si vos querés comer... O sea, si viste un contenido y decís... Los puntos de mejora deberían ser esto. Darle los puntos de mejora. Como a usted cuando le iba a la canción y le dice... Puta, decís... Puta, el bajo no se escucha muy bien. Creo que le voy a decir esto. O la lírica... No, no, no... Las rimas no estaban bien. Entonces le vas a decir eso, ¿verdad? Es como cuando tenés un post y decís... Ah, esto no debería ir aquí. Esto debería ir acá. Esto debería ir allá. Ahí tal vez. Y pues ya también, ¿verdad? Y lo que decía... La gente está acostumbrada a que vos le digas... Sí, 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 sí a las cosas. Porque una vez un amigo me pasó una canción de electrónica. Me la pasó. Y le dije yo... Fíjate que me gusta... Yo no soy... Yo no escucho esa música. Pero sin embargo me gusta. Se escucha bien. Se escucha pro. Pero al principio como que no sé si es un efecto, es intencional, pero se escucha muy saturado. Ok. Y escucha... Porque se satura mucho. Y usted le dijo, Tito, siento que... Sí, en visto. Porque se amolestó. Y es como... Pero también ahí va. Yo pienso que también en la parte de la persona que está atrás, que está recibiendo los comentarios o toda la energía que está en redes sociales. Bueno, vos tenés que estar consciente, creo. Por lo menos yo digo a veces que estoy consciente de que me puedes decir algo. Me puedes decir qué punto debo mejorar. Yo le puedo decir, Tito, que... Mire, cómo ve este contenido. Dice, a poco me puede mejorar esto, esto y esto. Y ya yo capto y digo, estas cosas sí quiero mejorar. Hay algunas cosas que me dijo que él quizás... No sé. Y ya, gracias. Y se agradece. Pues uno agarra las cosas que quiere, pues también. Entonces, así también se tiene que manejar, creo yo. Pero digamos... Y la gente... O sea, usted considera que la Mara sí que... Que comparte tipo piolines, que manda cadenas... Está tirando ya buena vibra. La Mara que te está tirando un mensaje ahí todos los días. Bendiciones y el piolín brillando. Levántate, Dios está contigo. A su manera, creería yo que sí. A su manera, creería que sí. Está tirando... O sea, se te está mandando bendiciones masivas. Creo que está tirando buena vibra. Sí, porque digamos, en mi caso yo no soy... Yo no soy... No sé, no soy creyente. Podría decir, o sí, no. O sea, estamos ahí, va. O que pase lo que tenga que pasar. No hay problema. Y bueno, si ya... Está en esa línea. Sí, sí, la regué y tenía que creer y me hubiera ni fiel. Pues ya, ya, vaya. Ya pensé así y yo... ¿Y qué? ¿Para dónde? ¿Para dónde, va? Entonces, vaya, yo no soy tan creyente. Pero digamos, a mí cuando la gente me dice... Dios te bendiga o te dice... Yo oré por vos. ¿Se siente bien? Eso, vaya. Por eso te digo que el piolín con bendiciones no está mal. O sea, porque creería que mi tía me lo está mandando... ...porque me está mandando buena vibra. O sea, me está diciendo bendiciones, hijo. Que te vaya bien en tu día. Entonces, ya... Ah, gracias, tía. Está bien. Eso entonces podría ser una buena forma de... Sí, también. De tirar buena vibra. O sea, porque también... Si querés comentar algo malo, decimos ojo los puntos, claro. Pero miren, sí, pero la gente que trabaja en televisoras... ...y así que son famosos y que suben una foto y dicen... ...ay, que tengan feliz lunes. Eso no es buena vibra. Eso es un no seote falso. Ya sabes, ¿verdad? A ti todavía se puede ser un mensaje, ¿verdad? ¡Ey, feliz lunes para todos! Mira, gracias a María de Génesis que tengan un feliz lunes. Ombliguito de semana, feliz lunes para todos. El ombliguito de semana... No digan ombliguito de semana. Hay un compañero en el Grupo Radial que les molesta mucho que digan ombliguito de semana. No, que hay un montón de cosas del Grupo Radial de esa falsa buena vibra. Aquí vamos a tirar de buena idea. Tito, usted no lo dijo, lo dijo su amigo el que trajo aquí. No, Tito, por favor. Pero algo que voy a decir es que hay muchas cosas que no tienen buena vibra. Así como esas cosas de cómo está, buen día, es como ombliguito de semana, las risas falsas. Cuando hay unos problemas que simulan tener buen vacío. Esto ya lo hace que la pregunta le puedo hacer. Cuando yo digo mucho amor y pura vibra positiva, ¿qué siente? Va a decir, falso, César. No, porque sabe que usted es muy... Tito, por favor. No, porque usted es muy de esa onda. Usted es muy así, que la buena vibra. Es como su onda, es su trip. Ajá. Entonces, yo sé que usted es así. Pero no es todo. Esa gente que... Ay, que estaba feliz. Que más general, el feliz lunes. Ajá. Y son una mierda. No, pero ajá. Es como que en los medios está esa onda de ser otra persona. De no ser quién somos, ¿vea? Así como cuando... Lo que decía es como... Vamos a simular que este programa tiene un súper buen vacío. Pero yo creo que... Ahorita yo tirando súper mala vibra, ¿vea? Lo que pasa es que, por ejemplo... Eso nos lo hagan... En la estructura... Bueno, en la estructura de un programa, ponerle en internet, es lo que pasa es que puedes ser vos más que un contenido en televisión. Es lo que va de en el internet, es contenido real. Y eso es lo que te iba a decir, lo que... Siendo más real, es cuando más te comparten o más puedes tener jale en alguna red social. Real raping. ¿Ah? Real raping. Real raping. Sí, claro, Tito. Real es la muerte y no soy yo. ¿Qué piensas? Vean dos de la mala vibra. ¿Qué piensas de las tiraderas, gente? Digamos, aquí sobre todo en esta escena. Ah, las tiraderas. Usted que ha tenido aquí a tanto artista desde la... De la escena urbana. Desde la escena... Ah, ya, chevosa. Del hip hop. Del hip hop. Bueno, a mí no me parece, Tito. ¿Para qué estás a poner a pelear y decirte cosas a través de... O sea, por ejemplo, en lo de la comedia, sabes que es chiste y que vas a bromear y que te van a decir chistes y que es el formato. Y la tiradera, yo sé que es ese formato, pero... O sea, vos estás creando, estás escribiendo, no sé. Siento que la tiradera es más como... No sé, lo otro es un programa donde puedes ir a hacer tu show y tirarte las cosas en la comedia. Pero digamos, una batalla está bien. Ajá. Una batalla está bien. Porque es que es a sangre que ahí te vas a exponer. Pero esos más se tiran adentro, afuera, en las rollas, afuera de las rollas. Ya, eso no. Porque ya, puta, ya como... Tiene que hacer un beat, hay que crear la letra y hay que hacer todo eso y ya te estás tirando mejor. Eso se puede enfocar en hacer una cancioncita, mire, bonita ahí, bailar un reggaetón. Es que eso... Claro. La gente está perdiendo tanto tiempo en ver qué hace el otro. Están perdiendo tanto tiempo en ver si el otro progresa o no progresa. Y no estás enfocando tus energías en ver qué putas haces. O sea, es lo que me pasa, digamos. Yo a veces paso tanto tiempo viendo a otros dogs, paso tanto tiempo ver cómo reaccionan a mis cosas en vez de estar creando, ¿no? Creando. Y al final, amigos, imagínense también si le están tirando mala vibra o están tirando alguna energía que a usted no le gusta en redes sociales. Recuerde que lo importante es que el contenido que usted está haciendo o lo que está haciendo o lo que está mostrando a usted le guste. Si a usted le gusta, por más que le digan cosas, no va a pasar nada. Así que mejor agarren lo positivo que le tiren en redes sociales y lo que... Y la mala vibra que le tiren, vea lo que está... Y analícelo y ya no le da caso. Y que miren, no odien a la gente porque crea contenido. No odien a la gente porque usted dice sube fotos que se creen. No, no odien a... Esos no son motivos para odiar a alguien. Tal vez por sus pensamientos, porque es un maje misógino, un maje nazifascista. O sea, si no está dañando a nadie... O sea, pero la gente es como... Ay, mira, ¿qué se cree? Se cree influencer. Dejalo que se cree. O sea, al menos él ya está haciendo algo. No gastes tus energías. Y si él se quiere creer influencer, que se cree influencer. Y si vos estudias ingeniería, creete ingeniero. Pero hacelo. Hacelo. Trabajalo. Trabajalo. No esté gastando tus energías en lo que no va. Y amigos, no, solamente... Yo lo que le diría es que critiquen. Que está bien que critiquen el contenido. Si usted quiere que esta persona... Usted vio el contenido, le gustó o no le gustó algunas cosas. Mejor díganle, miren, tal y tal cosa no me pareció. Pero brother, seguí adelante. Y mejor sigamos nosotros ayudándonos. Ayudándonos. Si usted le dice a alguien, mejora en estas cosas, le está haciendo para ayudarle. Y si no, también, deseele todo lo mejor. Y siga el camino. Hay unas redes sociales que hay un montón de contenido para ver. O escuchar, tito. Aunque dicen que un consejo no pedido es abuso, tito. Bueno, entonces mejor no se da. Si no se pide, no se da. Si no le están pidiendo ni un consejo, te está porque de aputeada. ¿No creen? Peor. Peor. Amigos, gracias por estar siempre escuchando el podcast de este su servidor. Con Christian Megu también acompañándome en estas pláticas. O algunas temáticas específicas que es sobre la buena vibra. Dejen sus comentarios con muy buena vibra en este podcast. Si está en YouTube, vaya a comentarnos. Comenten lo mejor dicho y díganos. Ey, César, me pareció bien. ¿Qué? Ey, Megu, buena vibra. Este es como un espacio también como para hablar más serio, más de cómo es la visión de la vida y tratar de tirar, como dice el tito, la buena vibra. Pero si nos quieren ver en modo más virgo, en modo así, pueden ir también al desconocido. Ahí está el desconocido podcast donde, mira, hablamos. Ahí nos desatamos. Ahí nos desatamos y nos reímos un montón. Así que ya sabe usted, el desconocido podcast con Christian Megu. Nos despedimos. Será hasta la próxima. Mucho amor y puras vibras positivas. Adiós. Que te quede en la buena vibra, pero el podcast ya se terminó. Esto fue César Durán. César Durán. ¡Suscríbete!